activan el pago del nuevo bono y hasta 9.700 pesos confirmado. Según DNI, ¿quiénes lo cobran? A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, el Ministerio de Educación confirmó la fecha de cobro del bono de abril y hasta los 9.700 pesos que otorga a un grupo de personas inscriptas en un programa. Además, el Gobierno y ANSES, para seguir acompañando a los sectores con menores ingresos, otorga a partir del 18 de abril el bono de 6.000 pesos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y el Ministerio de Desarrollo Social aumentará un 50% el monto de la tarjeta alimentar a partir de mayo y su saldo máximo será de 18.000 pesos. En tanto, el lunes 11 de abril arrancó el pago a titulares de las becas Progresar que tendrá inscripciones abiertas para que se incorporen nuevos estudiantes hasta el 30 de abril. Bono de las becas Progresar El plus del Progresar se entrega en concepto de conectividad para garantizarle el acceso a Internet a sus titulares, una herramienta clave para continuar con los estudios en los distintos niveles. Este monto se incluye en el valor final de la prestación y se depositará en la misma cuenta y fecha y es de 1.000 pesos. Becas Progresar 2022 Estos son los montos Los montos de las becas Progresar de educación cuentan con el bono por conectividad de 1.000 pesos y varían según la línea que se cursa. Progresar obligatorio Para acompañar los estudios de quienes cursan el nivel primario o secundario, 6.400 pesos. Plan Progresar 16 y 17 años Contemplados en el Progresar obligatorio y destinado a quienes están en los últimos años del secundario, 6.400 pesos. Progresar superior Que apunta a quienes cursan una carrera en el nivel terciario o universitario, 6.400 pesos. Progresar trabajo Para personas que cursen capacitaciones de formación profesional, 6.400 pesos. Progresar enfermería Para estudiantes de la carrera de enfermería en el nivel terciario o universitario, entre 6.400 pesos y 10.700 pesos. A continuación te dejo en pantalla el calendario de Pagos Becas Progresar abril de 2022. Suscribite al canal y activa la campanita así te avisamos cuando subimos nuevos videos. Regalanos un me gusta, compartí y comenta los videos. Buen día a todos.